Humberto Mayanz Canabal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación. Tiene la palabra el señor senador. Gracias, señora presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores. Educar significa asumir la responsabilidad del mundo, escribió André Malraux, el gran intelectual y ministro de Cultura francés en el gobierno del general de Gaulle. Por su parte, otro gran escritor, este mexicano, Carlos Fuentes, aseguraba que la cultura es la respuesta a los desafíos de la existencia. Definiciones ambas, compañeras y compañeros senadores, de una gran actualidad, de una gran vigencia, sobre todo si observamos la complejidad, los retos que la humanidad tiene ante la globalización y los cambios vertiginosos de nuestro tiempo. Vivimos una gran aceleración histórica que implica el inicio de una nueva era, de un nuevo tiempo que todavía no nos atrevemos a nombrar cabalmente. Algunos lo llaman posmodernidad, pero es indudable que está cambiando radicalmente nuestra manera de pensar y de vivir. Vivimos, sí, en la sociedad del conocimiento, de la información, en el inicio de la Cuarta Revolución Industrial y en esta sociedad, la verdadera riqueza de una nación son sus recursos humanos, su inteligencia, es decir, la formación y las capacidades de lo que se denomina capital humano. Y este se ha formado, impulsado, mejorando los niveles de cultura, de educación y de investigación científica y tecnológica. Los países que en el pasado han apostado a la inversión en la educación y la cultura, en la investigación científica y tecnológica, son los que hoy tienen los mejores niveles de bienestar y desarrollo para sus pueblos. La educación debe cambiar al mismo ritmo que cambia el mundo, adviértele UNESCO, y se refiere a un mundo donde la justicia social y el desarrollo económico sean la guía del crecimiento. Ahí radica precisamente la importancia que tiene para nuestro país el impulso que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, le ha dado a la educación a través de la reforma educativa que esta Honorable Cámara, en tiempo y forma, aprobó y que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, está instrumentando con inteligencia y valentía. El gran propósito de la reforma educativa, como ustedes recordarán, es hacer de la educación la fuerza transformadora y modernizadora de México. Es por ello que hoy propongo a ustedes, señoras y señores senadores, y a la Secretaría de Educación Pública, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y modificar siete artículos de la Ley General de Educación, con la intención de que se brinde una mayor y mejor atención a nuestros niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes o con talento, como se les denomina en otras naciones. Sirva como antecedente a esta propuesta que hoy presento, el punto de acuerdo que sometí a la consideración de este Honorable Pleno y fue aprobado en septiembre de 2013, con el que se exhortó a las autoridades federales y a la Honorable Cámara de Diputados a destinar mayores recursos para atender a los estudiantes sobresalientes en el Sistema Educativo Nacional y que en ese entonces no encontró respaldo por parte de la autoridad educativa. Por ello hoy insistimos en este tema fundamental para el país con esta iniciativa que expongo ante ustedes. Las personas con aptitudes sobresalientes o superdotados son aquellos que son capaces de un rendimiento intelectual, superior al promedio, tienen un coeficiente intelectual mayor a 130, el promedio es de 85 a 115, resuelven problemas con velocidad y precisión, tienen una continua necesidad de aprender diferentes temas, son niños y jóvenes que requieren programas educacionales diferenciados, con servicios de fomento y mejora, más allá de aquellos previstos normalmente por un programa educativo regular, sin importar la región geográfica en la que se encuentren o su condición económica o social. En una nota reciente firmada por Paloma Villanueva, el diario Reforma dedica una página al tema de los infantes superdotados y señala lo difícil que es para estos niños acceder en México a una adecuada atención escolar y médica. En la nota, el doctor Eloy Menéndez, investigador de la Universidad de Puebla, señala, cito, los niños superdotados deben su capacidad de aprendizaje acelerado a un mayor número de conexiones sinópticas en las neuronas y al tener más facilidades para establecer recuerdos y conocimientos, son incapaces de adaptarse a una escuela regular y además al no satisfacer sus necesidades de conocimiento, su potencial se va perdiendo. Termina la cita. Los niños superdotados tienen el riesgo de no ser detectados adecuadamente por sus maestros o mal diagnosticados como niños con trastorno y social depresivo, con el resultado que se frustren y pierdan con las consecuencias que ello implica, no solamente para ellos mismos, sino para sus familias y el país. La Ley General de Educación, en su artículo 41, considera en el mismo apartado dos temas que son absolutamente distintos distintos. Uno, la atención a la educación especial, incluyendo a los niños con problemas de aprendizaje o con algún tipo de discapacidad. Y el otro, el de niños jóvenes sobresalientes o con talento, como se les denomina en otros países. En esta perspectiva, en la ley vigente se considera con el mismo criterio de atención a dos tipos de población estudiantil con condiciones diferentes y opuestas. Derivado de este ordenamiento en la práctica, se ha privilegiado la atención a aquellos niñas y niños y jóvenes con discapacidad o lendo aprendizaje, atendiendo a los preceptos de no discriminación, inclusión y respeto al derecho superior del niño dentro del marco protector de los derechos humanos. Y eso está bien, pero por otra parte, en la práctica también, no se ha puesto el mismo interés en la atención hacia aquellos alumnos con capacidades intelectuales sobresalientes, ya sea por una inadecuada identificación o por el engañoso entendido de que por tener un potencial intelectual superior al promedio, tendrán menores dificultades para salir adelante. Esta tesis no es correcta, pues debemos darle toda la atención y apoyos a esos niños y jóvenes para que se constituyan en la inteligencia del país. Así lo señala un estudio de la UNESCO para América Latina. Ana Luisa Machado, su directora regional, escribe, cito, del análisis de las experiencias se desprende que la atención educativa de los alumnos con talento es incipiente y poco sistemática, ya que los países han centrado sus esfuerzos en las necesidades educativas especiales de aquellos con discapacidad o problemas de aprendizaje, aunque todos los países cuentan con cierto grado de normatividad en relación a los alumnos con talento, su nivel de aplicación es escasa, razón por la cual no se destinan los recursos necesarios, por lo que el mayor número de programas son de iniciativa privada. Y este es el caso de México. No hay políticas públicas y recursos públicos suficientes para aprovechar el talento de la niñez y la juventud mexicana. Igualmente, no hay interés ni inversiones de la iniciativa privada como sí la hay en otros países. Es por ello que para corregir estas deficiencias en el sistema educativo nacional, propongo a ustedes, compañeras y compañeros senadores, reformar y adicionar siete artículos de la Ley General de Educación en concordancia con la reforma educativa vigente para crear un apartado que identifique el concepto de niñas y jóvenes con actitudes sobresalientes o con talento, así como para establecer las políticas públicas que se requieren para su atención. Por ello es necesario, entonces, que nuestro país estructure políticas públicas y proyectos específicos con una visión de Estado, vinculadas a la inversión para el desarrollo de los recursos humanos con talento que ayuden a fortalecer el potencial tecnológico, científico, artístico y deportivo que poseen muchos mexicanos para generar la base de un desarrollo económico y social sustentable. Repito, la productividad y la riqueza de las naciones está determinada por el desarrollo de las aptitudes de sus ciudadanos. Conocemos múltiples esfuerzos individuales aislados de niños y jóvenes que han sobresalido en diferentes campos por su talento y muchos de ellos indudablemente han abandonado el país, inclusive con sus familias, por no haber encontrado apoyo alguno del Estado mexicano. Por ello les propongo apuntalar la reforma educativa con un proyecto para la atención y desarrollo de los intelectos sobresalientes, con la rectoría del Estado y sobre todo estableciendo las bases de un nuevo magisterio debidamente capacitado que puede identificar y canalice adecuadamente desde el nivel primario hasta el nivel medio superior a estos niños con talento. Compañeras y compañeros senadores, ¿qué representa para México un esfuerzo de esta naturaleza? El mejor ejemplo es el que ha logrado Corea en 40 años. Corea del Sur ha pasado de ser uno de los países más pobres y con mayor tasa de analfabetismo del mundo a convertirse en una de las principales potencias mundiales en economía y en educación. El primer paso precisamente que da Corea en su estrategia fue educar y capacitar a sus niñas y niños con capacidades sobresalientes, con los cuales formó la primera generación de técnicos, científicos, maestros y deportistas que dispararon el proceso. Esta generación fue la punta de lanza para convencer a la población que la educación era la vía de labrarse un futuro mejor y contribuir al crecimiento del país al punto de convertirse en una suerte de patriotismo. Hoy Corea es uno de los países más avanzados y desarrollados gracias a esta estrategia de impulsar a estos niños sobresalientes y de aportar el 7% de su PIB al problema de la educación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ya concluiré pronto, señora Presidenta, en su nota país de 2014 informa que México invierte más del 92% de su presupuesto destinado a la educación para el pago de servicios personales y el 83% corresponde a los sueldos de maestros. La propia Secretaría de Educación en las Reglas de Operación 2016, dentro del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, publica en el Diario Oficial de la Federación y reconoce lo siguiente, cito, asimismo, bajo el enfoque sociocultural para la detención y atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, la Subsecretaría de Educación Básica estimó que el 10%, fíjense bien, el 10% de los alumnos que cursan la educación básica tiene aptitudes sobresalientes, sin embargo, actualmente se atiende solamente a 36.700 nuevos alumnos, lo que representa el 1.41% de la población total que debería ser atendida. Conocemos muchísimos casos de niños y niñas sobresalientes, que yo enumero aquí, pero que por escasez de tiempo no voy a mencionar. Quisiera yo destacar solamente dos casos, el de la niña Paola Noyola, de 12 años, sobresaliente en matemáticas, considerado por una revista norteamericana como la próxima Steve Jobs, procedente de una de las escuelas más pobres de Matamoros, Tamaulipas, que es una revelación igual que su profesor Sergio Juárez, maestro mexicano que desarrolló un método para enseñar en forma eficiente las matemáticas. Paola Noyola vive en una zona conocida como el Basurero, en Matamoros. Fue conocida por haber superado con 921 puntos la prueba enlace de la Secretaría de Educación. Las promesas de las autoridades a nivel nacional, estatal y municipal no se hicieron esperar. Luego de la ceremonia donde los funcionarios le entregaron diplomas y le entregaron supuestamente becas y otros apoyos y se tomaron la foto, estas promesas nunca se cumplieron. La aspiración de Paola es ser maestra, pero si no recibe apoyo, culminará su vida como una buena maestra, pero sería un desperdicio como potencial para el desarrollo nacional. También en abril pasado, 6 alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología Avanzada del Poli dieron muestras de ingenio y talento en el concurso robótico de 2015, el más importante en su tipo en Europa, ganaron dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, cuatro en total de nueve y México ocupó el primer lugar en ese concurso. Y todo, la construcción de robots, los viajes, los gastos indispensables, los cubrieron ellos y sus familias y ninguno está becado. El Instituto Politeinco solo le dio becas, viáticos para un viaje a Viena, en Austria, donde se celebró el concurso y la nota periodística decía, con el presupuesto de cuatro, comieron seis. Y hay otros muchos casos, pero mencionaré por último el de Luis Roberto Ramírez, de 13 años, con un coeficiente cercano a 160, similar al de Albert Einstein. Toca cinco instrumentos musicales, terminó primaria y secundaria en siete meses, primaria y secundaria en siete meses, la preparatoria en dos meses y medio. Su sueño es estudiar física cuántica en la Universidad de Harvard. Su madre dice haber recibido una invitación de la Embajada Americana para una beca especial para la familia, para él y la familia. Algunos de estos niños y jóvenes tienen oportunidades de desarrollo gracias al esfuerzo de sus padres. Sin embargo, debe haber otros muchos, cientos o miles que no tienen los recursos para desarrollar sus habilidades y terminarán perdiéndose, como lo dice la UNESCO. Los niños y jóvenes de México tienen talento, inteligencia, facultades suficientes para destacar en diversos campos, tanto del conocimiento como de la cultura y el deporte, y no los estamos aprovechando como nación y son nuestra mayor riqueza. Debemos recordar que el presidente Barack Obama, en su visita a México en 2013, en una reunión con estudiantes en el Museo de Antropología, mencionó un ambicioso programa de becas que otorgaría su gobierno, y cito, y queremos tener a 100.000 estudiantes de América Latina, incluyendo México, y a los mexicanos que como ustedes, para que vengan a estudiar a los Estados Unidos. Concluye la cita del presidente Obama. Es claro que un buen número de ellos no regresarán nunca a México o a sus países de origen. La fuga de cerebros también es una realidad. Existen además otros acuerdos entre México y los Estados Unidos, como el de Jóvenes en Acción, para promover a este tipo de niños, pero no ha mostrado sus bondades ni ha arrojado resultados esperados. Es por todo ello, compañeras y compañeros senadores, que solicito respetuosamente su apoyo decidido para esta iniciativa de reformas a la Ley General de Educación, para reformar los artículos, repito, 33 en su fracción cuarta bis, los artículos 39, 41, 60 y 64, y a diseñar los artículos 41 bis y 41.3. Por su atención, muchas gracias. Señora Presidente, le solicito que el texto de mi intervención el día de hoy sea incluido en la Gaceta del Senado. Se lo hago entrega de ello, por favor. Así será, senador. Muchas gracias, Presidenta. Túrnese a las Comisiones Unidas. Sí, con mucho gusto, por favor. Senadora Marcela Guerra. Sí. Sonido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy agradecido. Primero.